Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante Tú ves que funciona, se acercaron un poquito, ¿verdad? ¿Y tú qué le dices? Oye, yo como soy un poquito más romántico, yo le digo Cariño, ven, que me conforme más comerte Que me conforme más mirarte, aunque no pueda besarte Cariño, ven, que me conformo con verte Que me conformo al mirarte, aunque no pueda besarte Oye, Pedro, súbeme el piano, papi Pero alante, alante Él viene conmigo y dice Rompete, rompete, rompete la cintura Rompete, rompete, rompete la cintura Que triste pasan las horas y no tengo tu presencia Que la cortas en los días y mira si tu cariño no llega Que duros esos momentos de lo que te aleja el día Cuando le paso a la noche y ve la cama vacía Con cariño para quemar Pero cuando te sueñe Desde que tú sabes Ay, yo no sé, calma mi canto Mira, el corazón tengo herido Por el que su mujer se ha marchado Ya me tiro al olvido No pienses que te fuiste por las malas cosas que hice Por el amor te lo pido porque me encuentro muy triste Cariño Que me conformo al mirarte Que me conformo al mirarte Que no pueda besarte Cariño Que me conformo al mirarte Que no pueda besarte Mira, cariño Yo solo te digo Ven y quédate conmigo Que no te va a gustar Tú sabes cómo lo hacemos Con quién Te gusta Y ese es todo Ay, cariño Pero tú sabes que te necesito Más que sin ti no puedo vivir Cuando sin ti no puedo asistir Pero I hate you, I need you I love you, I love you, baby Mira, cariño, ven, ven, ven Tú sabes que yo te adoro Tú eres mi único tesoro Tú veras, cariño, ven Tú veras, cariño, ven Por el amor tú vengas, cariño, ven Mi telito, ven Pero tú ven, 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 ven Tú ven, ven, ven Porque te voy a dar lo que a ti te gusta, mi amor Suavecito Por el amor tú vengas, cariño, ven Vete, quiero amar, cariño, ven Te quiero besar, mira Contigo yo quiero estar, voy Cuando tú te quiero adorar, mira Pero I hate you, I need you I love you, I love you, cariño Mira, cariño, ven Ay, cariño, ven Ay, por favor, tú ven Ay, cariño, ven Mira, cariño, ven Mi telito, por favor, tú ven Pero tú ven, ven, ven 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 Sabroso, mani, mi amor ¿Qué está sonando? Ay, cariño, ven Ay, cariño, ven Muchísimas gracias